Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un día para reivindicar los logros alcanzados en materia de igualdad y también para reflexionar sobre los grandes retos pendientes. Retos, todos ellos, que debemos abordar conjuntamente desde el ámbito público y privado con voluntad y determinación política. En cuanto a los retos, nuestro mercado de trabajo sigue aún lastrado por una fuerte segregación ocupacional. Las mujeres nos ocupamos mayoritariamente en sectores de trabajo y en profesiones que son siempre peor valoradas económica y socialmente y con una mayor temporalidad y precariedad laboral. Y además, nuestra presencia en los sectores estratégicos e innovadores del futuro es todavía muy escasa. Pero además, seguimos sin ocupar el lugar que por mérito y capacidad nos corresponde en todas las esferas de la vida y del poder económico. Estas desigualdades hacen que nuestro mercado de trabajo sea parcialmente improductivo y que no aproveche todo el talento disponible que, sin duda, redundaría en una mayor justicia, en una mayor transparencia, buen gobierno y en una mejora también de la productividad empresarial y del reconocimiento social. Sin embargo, las empresas adheridas a la iniciativa Target Gender Equality de la Red Española del Pacto Mundial estáis dando un ejemplo avanzado en la implantación de medidas destinadas a revertir la desigualdad existente. Podéis vosotras ser agentes del cambio, asumiendo el reto y la oportunidad de incorporar de manera eficaz en vuestros sistemas de gestión la igualdad entre mujeres y hombres de manera transversal, aplicando planes y medidas de igualdad y alineándoos con la Agenda 2030, contribuyendo a la consecución del ODS 5, Igualdad de Género, el que hace referencia a la Igualdad de Género. La colaboración público-privada para conseguir la igualdad real es clave y, por eso, desde el Instituto de las Mujeres celebramos y aprovechamos la oportunidad de trabajar de la mano con empresas y organizaciones nacionales e internacionales. No podemos ahora perder de vista que los cambios recientemente introducidos en materia de planes de igualdad e igualdad retributiva entre mujeres y hombres dotan a nuestro sistema, a nuestras empresas, de un marco jurídico pionero, un marco que permite dar un paso más hacia la plena igualdad en las organizaciones. Estos reales decretos, recientemente aprobados, son una oportunidad para revisar y transformar la cultura de vuestras organizaciones para avanzar hacia estrategias empresariales más inclusivas y no sexistas que faciliten la incorporación y retención de todo el talento disponible, facilitando así una mejor adaptación a todos los retos pendientes. Además, para acompañaros en esta transformación hacia organizaciones más igualitarias, desde el Instituto de las Mujeres ponemos a vuestra disposición distintas herramientas a través de la web www.igualdadenlaempresa.es y también a través de la Escuela Virtual de Igualdad que, confiamos, contribuyan a construir un mundo más igualitario, más justo y más humano. Estamos a vuestra disposición y confiamos en que el trabajo que estáis y estamos también desarrollando sea más visible y fructífero, que se haga viral para que muchas más organizaciones incorporen de forma efectiva la igualdad de género y los principios para el empoderamiento de las mujeres. Deseamos que en el año 2022, el toque de campana suene mucho más alto. Y nada más, muchas gracias.